En marzo, los casos activos, que de última es lo que importa, ¿sí? O sea, cuánta gente está positiva infectando, eso es lo que de última importa. En marzo, más o menos, teníamos los casos activos, estaban no más de 15, entre 15, 18. Ya en abril nos fuimos a 40, a mediados del mes, 70 a fin de mes, y bueno, y hoy andamos ya bastante altos, andamos ya por los ciento y pico. A la fecha del sábado, ¿sí? Teníamos 126 activos. 126 activos significa, acorde a una cuestión matemática, según los que saben, que por cada positivo que se infecta en el laboratorio, hay entre 7 y 10 personas asintomáticas, que de última son las que están esparciendo el virus. Entonces, esa cifra es la que alarma y la que hace que cualquier persona que esté contagiada, que está infectando, que esté contagiando. Entonces, todo lo que vivimos diciendo y reiterando y hasta el cansancio, es una cuestión que hace que, digamos, a las personas que se cuiden, y bueno, y hay un 70% de la población que lo hace, pero ese pequeño grupo, que es un 30, que no son pocos, que no se cuidan, son los responsables del aumento de los casos. Y también tienen que ser conscientes que son los responsables de las mayores restricciones. Porque todos podríamos tener una vida más o menos normal sin tantas restricciones si nos cuidaran. Si usáramos el barbijo, distanciamiento social, no compartir bebidas ni el mate, sin embargo, vemos, y lo vemos, lo veo yo y lo ve todo el pueblo, toda la ciudad, todo el país, de que hay gente que parece que no entiende ese tema. Y están en cualquier lugar, compartiendo, haciendo una ronda, compartiendo el mate, una verida de picos. Entonces, eso es un problema que no lo vamos a solucionar, no lo va a solucionar ni la policía, ni mi salud, ni la municipalidad con sus inspectores, porque es imposible de tener un vigía para cada una de las personas irresponsables. Y también es importante que esas personas entiendan que, primero, que pueden ser portadores y pueden llevar el virus a su casa. Y que hemos tenido la triste experiencia de gente joven que en estos últimos días ha sido. Gente joven. Yo por ahí le digo a los jóvenes chicos, esta gente que falleció tiene que tener la edad de sus padres. Entonces, piensen en ellos, piensen en más, más vale. Los adultos mayores están inmunizados, al menos tienen menos probabilidades de padecer una enfermedad grave. Entonces, piensen en ellos. Y piensen también de que si llegan a tener los requerimientos de una terapia intensiva, por cualquier motivo, un accidente de tránsito, caída, cualquier evento, por tuito, que no tiene que ver con COVID y van a requerir una cama de terapia, y no la van a tener. Entonces, eso es lo que, bueno, creo que todo el mundo que tiene responsabilidad lo vive repitiendo y parece que fuera en baño. Entonces, eso es algo que, bueno, no nos vamos a cansar de reiterarlo y repetirlo mil veces. Entonces, es factible una vida más o menos normal cuidándonos. Entonces, al no cuidarnos, estamos llevando para que esto vuelva a restricciones mayores. Ahora, todo esto ya se anunció 50 veces, el tema de que tenemos que cuidarnos, tenemos que tener distanciamiento social, de que tenemos que estar con barbijos, que las reuniones sociales fomentan todo esto. El Estado ya bajó una información, los profesionales de la salud ya bajaron la información. Evidentemente, nosotros como sociedad es que no estamos haciendo las cosas correctamente, digamos, tenemos que ser el mea culpa de toda esta situación. Porque yo entiendo que el Estado tiene miles de falencias, pero que fue claro en, por favor, no se reúnan, por favor, no hagan esto, y lo seguimos haciendo igual, hay una responsabilidad nuestra como sociedad. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el individualismo, la falta de empatía, la falta de solidaridad, de entender que vivimos en una comunidad, por lo tanto, no es que yo me infecto y no me importa, porque vivimos en una sociedad, y bueno, en ese sentido, somos responsables de poder deportar el virus e infectar. O sea, yo siempre digo, si uno quiere vivir al margen de las normas de la sociedad, bueno, tenés que irte al medio de la nada, y ahí hace tu vida, con un heridaño y listo. Pero en una sociedad, pues tenemos que ser responsables de cuidar, cuidar todo, ¿cierto? La salud, cuidar el medio ambiente, cuidar todo, es una cuestión muy sencilla de ser responsables, de vivir en un ambiente saludable, y que todos podamos gozar de todos los beneficios que nos da, digamos, la naturaleza. Pero bueno, evidentemente no se entiende así. Y ante esto, digo, ¿qué le queda al Estado? ¿Restricciones? Sí, yo creo que las restricciones han sido lo único que ha servido, lo único. La primera ola fue bastante lerda, lenta y amecetada gracias a las restricciones. Yo estimo que, bueno, en la prueba está que en los países que no hicieron restricciones tuvieron una estampida de los casos en muy poco tiempo. Acá, mal pese a muchos de los críticos de la cuarentena, hemos podido surfear la primera ola con más o menos las capacidades de los equipos de salud y de la infraestructura, principalmente en terapia intermedia y alta, o sea, terapia intensiva, con, digamos, un 90, 95%. En este momento ya está saturado. Entonces, en mucho menos tiempo hemos tenido un aumento exponencial de casos y eso no es por otra cosa que no sea por la falta de responsabilidad social. Porque ahora vemos que aumenta la cantidad de casos y la gente que está inmunizada la causa bastante leve, bastante como cualquier cuadro viral. Entonces, eso, más claro que esa demostración, no hay. Doctor, quiero quedarme con esta cifra. En marzo mencionó que teníamos aproximadamente unos 20 casos activos. Sí. En abril, 40 casos activos. Y hoy tenemos 126 casos activos. Así es. Esa es, digamos, esa es una radiografía de cómo ha evolucionado el virus en nuestra sociedad. Sí, es penal. El 17 teníamos 28 casos activos. Ya el 29 teníamos 73. Bueno, y ahora tenemos 126. O sea, en poco tiempo se fue para arriba muy, muy rápidamente la cantidad de casos. Claro. ¿La campaña de vacunación continúa? Sí, por supuesto. Nosotros estamos vacunando entre 120 y 130 personas por día. Prácticamente la disponibilidad de vacunas que tenemos la vamos aplicando. Prácticamente tenemos una capacidad, porque nosotros tenemos la misma cantidad, el número de personas en el equipo de salud que antes de la campaña de vacunación. Entonces nosotros estamos destinando, pues son cuatro o cinco personas las que nos demanda la vacunación. Porque hay alguien que tiene que estar afuera, que es de servicios generales, por tanto hay uno menos. Hay alguien de la administración que tiene que estar cargando y a veces tienen que estar dos. Y después dos o tres vacunadoras. O sea, que son entre cuatro y cinco personas que tenemos que quitar de toda la demanda extra por la pandemia para la vacunación. Los horarios se respetan a rajatabla. Sí, sí. La gente es bastante respetuosa de eso. Junta bien en su horario, así que en eso no hay que. Además, mucha gente que tiene el turno y no puede, porque está impositada de venir o no puede, o está infectada o tiene otra enfermedad, también llama para que se le reprograme el turno. Así que en ese sentido hay gente grande y muy responsable de su turno. Está bien, está muy bien. Doctor, hay tres camas ocupadas ahora creo, según lo que salió como información. Oportunamente hablamos del oxígeno que tiene el hospital para asistir a pacientes que lo requieran. ¿Están abastecidos aún? ¿Tienen en stock oxígeno? Sí, ocurre que como es tan azaroso la cantidad de consumo de oxígeno, porque no es lo mismo que llegamos a tener ocho o nueve pacientes en un día, con algunos con grandes requerimientos. Entonces, en un rato, en dos o tres días, se consume el stock de oxígeno, y nosotros tenemos reposición una vez a la semana. Hemos tenido que pedir de emergencia, lo que significa pagar un transporte extra, porque tenemos un número finito de tubos de oxígeno que no nos pueden agregar. Ahora estamos gestionando que nos den, tenemos que llegar a 33, 34 tubos de oxígeno para que nos vayan reponiendo y poder cuidar la semana. ¿Esa es la cantidad que se consume semanalmente de oxígeno? No, 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 insisto. Por ahí hemos tenido que reponer 15 tubos, y bueno, ahora tenemos 5 vacíos que tuvimos que reponer el lunes. Esos 5, porque como digo, es azaroso. Por ahí uno tiene miedo de qué hace, porque nos ha pasado. Hemos tenido que pedir un traslado de esta, porque teníamos que darnos sin oxígeno, y bueno, yo creo que no puede ocurrir. Seguro. Doctor, le agradezco la amabilidad de siempre atendernos. No, gracias a ustedes, y espero que podamos mejorar esta situación de circulación del tubo.